Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Más no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Más siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada valé Tony Dice Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores, de nada me valen Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado, de nada vale ya Porque sé mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí, aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé mi doctorado Tengo una casa de campo Con miles de premios sobre el tabrillero Con mi carrera y mis cuentas de banco Tengo tantas ganas de vivir y muero Mi amor No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Hoy te vuelvo a llamar Para pedirte que me perdones Y que me brindes una oportunidad Y yo estoy consciente Que eso a las olas ha sido fuerte Pero el amor todo nos fuente Te pido perdón Eres mi reina, eres mi ídolo Y estoy aquí porque te amo Te pido perdón Eres mi reina, eres mi ídolo Y estoy aquí porque te amo El amor se hace fuerte Cuando uno perdona porque ama y quiere De tu amor te lo pido Pues me muero por regresar contigo El amor se hace fuerte Cuando uno perdona porque ama y quiere De tu amor te lo pido Pues me muero por regresar contigo ¡Uh, uh, uh, uh! Te pido perdón Eres mi reina, eres mi ídolo Eres mi reina, eres mi ídolo Y estoy aquí porque te amo Amor te pido perdón Amor te pido perdón Eres mi reina, eres mi ídolo Y estoy aquí porque te amo Amor la soledad Y el sol entra en las noches Y el sol entra en las noches La vida sin ti no es igual ¿De mí? ¿De mí que será? Hoy te extiendo yo mis manos Pidiendo no por tu vida Te pido perdón Eres mi reina, eres mi ídolo Y estoy aquí porque te amo Amor te pido perdón Eres mi reina, eres mi ídolo Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Es así Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Mi amor Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes Lo que siento por ti Es ternura y pasión Tú me has hecho sentir Que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti Y también para mí Y ahora sé que morir Es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Yo no lo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Le agradezco al tiempo Pues me ha demostrado Que las cosas buenas Llegan en cualquier momento Yo no imaginaba Que conocería algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Omega El dueño del flow ¿Qué tengo que hacer Pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida No tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer Pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida No tiene sentido Si te vas Omega El dueño del flow El fuerte Pa' mí la vida No tiene sentido Si en el camino Tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú Me estabas Linda mujer Yo no estoy solo Tú estás solo Dando vueltas Me incomodo Sé que muchos Te quieren robar Pero a los mías No le pueden llegar Sigo lejos Yo voy lejos Le campeo Si complejo Te sigo buscando ¿En dónde será Que tú estás? ¿En dónde será Que tú estás? DJ Ricky Lo hicimos de nuevo ¿Qué tengo que hacer Pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida No tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer?